y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de el profesor leyton y la villa misteriosa hace un par de días que no he grabado nada día y medio o casi dos días y porque he estado preparando todos los todo el texto ya tengo la campaña terminada me falta falta lo que son la parte de los extras para sacar los últimos puzles así que voy un poco perdido voy a ver si retomo un poco el hilo de la historia a ver qué es lo que sucedió en episodios anteriores y qué es lo que tenemos que hacer ahora creo que nos toca ir al bar pero no me acuerdo bueno en episodios anteriores durante su investigación por saint mister en busca de pistas luke y leyton oyen rumores sobre unos misteriosos secuestros el profesor sospecha que la desaparición de raymond está relacionada con los secuestros nuestros héroes siguen buscando pistas hasta bien entrada la noche pues eso había muerto henry y también nos han estado hablando de desapariciones entonces esas desapariciones tienen que ver con no sabemos si raymond el barquero ha desaparecido porque es uno de los sospechosos o podría ser incluso el culpable o es uno de los secuestrados o es el secuestrador o el asesino es uno de los secuestrados en cualquier caso ha desaparecido el barquero y estamos tras su pista y nos habían dado sí efectivamente tenemos que llegar hasta un bar que se llama crams obviamente pues el local de cram y allí es donde continuaremos con la aventura y donde sacaremos más pistas pero mientras tanto ha caído la noche y todo cambia bastante entonces lo primero que vamos a hacer es ver el tema de los chismes los otros seguro que no lo hemos terminado todavía lo que vamos a hacer es mirar lo de los chismes porque tenemos varios objetos por aquí yo tenemos un montón de objetos a ver si esto lo podemos terminar que si no lo hemos terminado nos tiene que faltar poco yo creo que se está terminado lo tenemos completo ya está hemos terminado de montar el perrito robot ahora sólo falta ponerle un nombre tengo la sospecha de que será una mascota muy útil por cierto lo que te voy a hacer un regalo para celebrarlo apaga y vuelve a encender la consola nintendo de es en la pantalla del título selecciona extras y verás que te he dejado algo muy interesante eso sí no te olvides de guardar la partida antes de apagar la consola lo mejor de leito en la casa de inventor se ha añadido a tu mapa ponle nombre al perro ponle nombre al perro que mal estoy poniendo el nombre iremos a lo clásico le pondremos sultán yo que sé bueno lo que nos acaban de decir de que apaguemos la nintendo ds y la volvemos a encender es porque luego cuando aparezca en la sección de extras cuando nosotros arrancamos tenemos juego nuevo continuar o extras entonces conforme vayamos haciendo ciertas cosas se nos irán desbloqueando los extras una es completar el cuadro en el que nos van dando las los trocitos otra es arreglar o decorar las dos habitaciones tanto la de luke como la del profesor leyton y se desbloqueará otra creo que se llaman casas pero no es que no tienen por qué ser una casa física es completar el perro completar las habitaciones del hotel completar el cuadro esos son tres creo que otra es pasarnos el juego y hay algo más pero no me acuerdo qué es hay algo más en cada una de esas casas entre comillas se nos van a desbloquear tres puzzles tres puzzles ultra vale después de pasarte el juego 120 puzzles máximo luego tenemos un extra de acuerdo tenemos 15 puzzles que ya son pues eso son son parecidos a los que ya hemos visto durante el juego pero llevados a un nivel superior son bastante bastante complicados la dificultad y los picarats que nos pueden dar son mucho más altos de lo normal así que eso lo veremos ya lo organizaremos todo para el final o sea una vez que terminemos la historia pues entonces ya dedicaremos para hacer esos últimos puzzles bueno y este chisme este perro este sultán que le acabo de poner es un perro bastante curioso a ver si nos sale vale habéis visto al perro ladrando vale lo que significa es que ahora que se ha hecho de noche muchas de las salas que vamos a visitar van a tener una moneda extra normalmente todas las salas que nosotros hemos visitado tenían tres monedas cuando se hace de noche la mayoría de las salas tienen una moneda extra en total suelen tener casi todas las pantallas suelen tener cuatro monedas en este caso aquí nos acaba de dar cuando aparece el perro y ladra en un punto en concreto suele ser cuando tenemos no tocamos nada en la pantalla durante unos segundos aparece el perro plop y nos señala una moneda no quiere decir que nos las vaya a señalar todas pero si que nos señala el punto exacto donde puede estar una de las monedas en este caso creo que hay creo que hay más de una moneda aquí ahora cuando se hace de noche creo que hay más de una hora a ver creo que en la tapa de la alcantarilla bueno aquí en la bolsa hay una moneda en la tapa de la alcantarilla hay otra moneda y... debería de estar por la cera izquierda pero no sé exactamente por donde por aquí debería de haber una ay ahí está más bien no es en la cera izquierda más bien son los matorrales más o menos es por aquí vale y lo que vamos a hacer va a ser hablar con... esta chica disculpe señorita nos puede ayudar estamos buscando a una persona y... lo siento no puedo o sea que no me da la gana muy bien que guantazo tienes hija no he hablado casi nunca con raymond así que todo esto me importa un bledo pero si me ayudas con este puzzle a lo mejor me acuerdo de algo solo a lo mejor eh por quien te tomas jovencita descarada bueno es muy educado el profesor Leito ya lo hubiera mandado a la mierda en la luna la fuerza de la gravedad de la luna es un sexto la sexta parte de la de la tierra aproximadamente esto significa que un objeto en la luna pesara más o menos una sexta parte de lo que pesaría en la tierra si llevaras un peso de 600 gramos a la luna y lo colocaras sobre una báscula cual de los siguientes pesos indicaría la báscula teóricamente serían 100 claro a ver esto tiene truco esto tiene truco creo que es la D y voy a ver si lo puedo lo puedo justificar a partir de ahora voy a tirar más de soluciones de la otra libreta de la libreta de las soluciones pero bueno voy a intentar justificarlo pero creo que es la D me explico nos están diciendo que más o menos es un sexto de acuerdo es un sexto de la tierra por lo tanto si llevamos un peso de 600 gramos y lo ponemos sobre la báscula obviamente en la luna pesaría pesaría 100 gramos hasta ahí correcto pero estamos teniendo en cuenta de que la de que estamos en la de que estamos en la tierra a ver cómo me explico la báscula la báscula tal y como muestran esta báscula lo que hacen es la tenemos que calibrar para que cuando no hay nada encima no hay nada encima la báscula marque el cero eso quiere decir que la gravedad que hay sobre el platillo sobre el plato donde vamos a dejar el peso de acuerdo marca cero si la gravedad es si la gravedad si el peso de la gravedad la columna de aire que hay sobre el platillo es menor la báscula se moverá hacia adelante se de se estará eh desbalanceada desequilibrada por lo tanto pesar un poquito más al colocarle 100 gramos encima subirá más todavía no al revés eh ah mierda no tiene que pesar tiene que pesar menos de 100 gramos no es la D es la es la B al al haber menos columna de aire sobre claro al no haber atmósfera al no haber columna de aire se va se va desequilibrar la báscula pero o sea a ver estará en cero la báscula cuando nosotros veamos la báscula sin nada encima en la luna la báscula estará por aquí de acuerdo estará un poco menos del cero porque está desequilibrada porque pesa menos lo que hay justo encima de acuerdo por lo tanto cuando coloquemos el el un objeto de 600 gramos va a pesar 100 por lo tanto menos de 100 es la B seguro es la B pesa menos de 100 no te dicen cuánto pero te dicen menos de 100 que si la cago así metemos la pata ahí pero ha salido bien ha salido bien muy bien la báscula indicaría un peso menor a 100 gramos una báscula siempre está calibrada a 0 con el peso de su platillo incluido así si lleváramos esa báscula a la luna el platillo pesaría una sexta parte de lo que pesaba en la tierra y por tanto la báscula indicaría menos de 0 menos de 0 gramos si no hubiera nada en el platillo por lo tanto cuando lo colocamos los 100 gramos los 600 que serían 100 gramos pesaría un poquito menos de 100 muy bien un aplauso que sepas que dicen que hay que tener cuidado si andas de noche por Saint Mister seguro que Raymond no tenía cuidado que quieres decir hemos conseguido otro fragmento del cuadro y otro puzzle más vale lo siguiente sería marcharnos a la plaza aquí y aquí tenemos que hablar hombre con Gerard va y ahora que hago podemos ayudarle a ver jóvenes fuertes y con espaldas firmes menos mal que habéis pasado por aquí perdón como dice he buscado por todas partes pero no lo encuentro se me habrá caído esta tarde cuando he salido a pasear por los alrededores del parque iría a buscarlo yo mismo pero ya se ha hecho de noche si da bastante miedo esos son paparruchas es solo que ya no soy un jovenzuelo y no tengo buena vista que hijos podéis ayudarme iríais a buscar por la verja del parque pero es que estamos ocupados con la investigación vamos Luke no seas mal educado el parque no está tan lejos y entra en lo posible que demos con alguna pista que nos ayude además ayudar al prójimo es el deber de todo caballero estupendo os espero aquí cuento con vosotros solo una cosa más que es lo que ha perdido exactamente pues vaya que era déjame pensar ah ya recuerdo mi reloj de hecho es mi mejor reloj a ver si podéis encontrarlo hijos vaya excusa baratera creo que también tenemos si también hay monedas por aquí eh eh mmm 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 vale ahhh a ver en la ventana esta por encima del reloj hay una en el tejado que nos habian marcado hay otra en el tejado esta es la el ayuntamiento la casa de los la de la puerta blanca ehhh vale en esta chimenea de aquí bueno esto es otra chimenea me parece pero bueno la chimenea esta que se ve aquí recortada y en uno de los barriles de la izquierda vale concretamente el que está más a la derecha de los dos vale vale y tenemos que irnos a la verja del parque que es aquí vale también tenemos monedas vale 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 aquí en el muro izquierdo tenemos una en lo alto del poste derecho tenemos otra y en el la bueno en lo que es esto parece una escoba pues ahí en el en las cerdas de la escoba tenemos otra moneda más aquí parece que por la noche tenemos tres monedas en vez de una es que habrán lugares en los que encontraremos una moneda entonces hay pantallas que tienen seis monedas y otras que tienen cuatro tres y tres de día y de noche y luego habrán otras que habrán cuatro monedas ehhh vale hablamos con este señor de aquí este era el que estaba antes en la en la torre del reloj es Max que Gerard ha vuelto a perder algo me pasa siempre yo creo que se está haciendo mayor que si la ha perdido esta vez a ver si lo adivino el reloj a que si efectivamente ha perdido su reloj lo ha visto pues si bueno no lo encontró Beatriz como ya era tarde decidió que es que ya se lo daría por la mañana yo que vosotros iría al hotel a hablar con ella bueno ahora que estáis pendientes de mi me podéis echar una manita con este puzzle tengo pánico a los sitios oscuros pero quería resolver este así que me he venido aquí es un puzzle sobre estrellas a ver si vosotros dais con la solución por supuesto será un placer ayudarle Triángulos traviesos mira ha aparecido una estrella gigante cuantos triángulos ves en la imagen no te olvides de contar los triángulos superpuestos por separado a ver esto me da un poco de cosa a ver lo fácil 1 2 3 4 y 5 5 luego tenemos 6 7 7 que me pierdo este sería el octavo este sería el octavo esos serían 8 triángulos ahora puedo sacar más triángulos de aquí que me yo yo que me Bueno, por supuesto, aquí esto tiene truco, nos están hablando de la estrella, pero dice no te olvides de contar los triángulos superpuestos por separado, vale, sí, pero nos dice cuántos triángulos ves en la imagen, aquí hay uno y el tejado es otro, o sea que de 8 pasamos a 10. Aquí lo único que estoy viendo son rombos, no veo más triángulos por el resto de la imagen. No veo más, veo 10, pero algo me dice que me estoy dejando algo, es que no veo más en el triángulo, en principio debían de ser 10. No, de este no me fío. Pues la solución me marca 12, pero no los veo. No lo veo. Vale, pues solución 12. Dime dónde están los dos triángulos que no veía, que tengo mucha curiosidad. Ah, qué buen ojo, en total hay 12 triángulos, dicen la estrella más el tejado y la chimenea. No veo. He contado, he contado 3 triángulos de estos grandes y ahí dicen que hay 5. 1, 2, 3, sí, es verdad, qué mal he contado. Qué mal he contado, ciertamente hay 5. Pues sí, habían 10 en la estrella y 2 fuera, hay 12. Me he dejado dos triángulos sin contar y no sé, no sé, vale. Esto hay que grabarlo más de seguido que te enfrías. Bueno, muchas gracias, ahora ya puedo volver a casa y dormir un rato. Y recordad, Beatriz, la del hotel es quien encontró el reloj de Gerard. Preguntadle a ella, ¿vale? Venga, hasta mañana. Ah, hasta luego, chaval. Nos han dado un osito de peluche. Digo yo que el osito de peluche va a ir a la habitación de Luke. Ya bueno, así ya te vale, ¿eh? Vale, pues nos tenemos que ir para el hotel. Así que nos vamos para atrás. Vale, aquí tenemos, aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos, aquí tenemos un puzzle oculto. En el cartel vertical que tiene. Mire, profesor, aquí hay un puzzle. Puzzle 113, un zoo en casa. Este pequeñín está presumiendo ante sus amigos de la cantidad de animalitos que tiene en casa. Tengo 10 mascotas. No solo canarios y perros, también tortugas y hasta serpientes. No sé cuántos hay de cada. Joder, pues aprenda a contar, cabrón. Pero entre todos tienen 6 alas, 3 caparazones y 26 patas. ¿Sabrías calcular cuántas serpientes hay en la casa de este niño? Claro, esto tiene su intríngulis porque las tortugas, las serpientes no tienen ni alas, ni caparazones, ni patas. Entonces tenemos que ir haciendo descartes. Tiene 10 mascotas, pero tenemos que empezar a restar. Entonces, a ver, 10 mascotas. Para empezar tiene... Vamos a ver si no la acabamos. Si tiene 6 alas, por cojones, tiene 3 canarios. Si tiene 3 caparazones, quiere decir que tiene 3 tortugas, que son las partes de los animales que son únicas. 3 caparazones y 3 tortugas. Y ahora, o sea, quedan 4 animales, pero tenemos que saber el tema de las patas. Entonces... Tenemos que quitarle, entonces, tenemos que quitarle... Nos quedan 4 mascotas por repartir. Y ahora, las patas serían 26 patas menos 3 por 4, 12, que serían las 12 de las 3 tortugas. Que se nos quedarían en 14. Menos... 6... ¿Qué? ¿Por qué? Porque los canarios tienen 2 patas solo. Por lo tanto, si hay 3 pájaros, son 6 patas. Que se nos quedarían en 8, que es un múltiplo de 4, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Vaya 8 de mierda que he hecho ahí. Vale, 8 patas. Eso quiere decir que tiene 2 perros. Por lo tanto, serían 3 canarios, 3 tortugas, 2 perros y 2 serpientes. La solución es 2. ¿Por qué la serpiente no tiene ni patas? Vale, 2. Buena, buena. Eso es. Este niño tiene 2 serpientes. Si hay 6 alas, solo puede haber 3 canarios, que suman 6 patas también. Los 3 caparazones son de 3 tortugas, que suman 12 patas entre ellas. Hasta ahora tenemos 6 animalitos, con un total de 18 patas. Guay. Ahora nos falta calcular 4 animales y 8 patas. Como los perros tienen 4 y la serpiente no tiene ninguna, solo puede haber 2 perros y 2 serpientes. Estaba chupado. Pues sí, la verdad es que este era sencillito. Ok. Y aquí, en el cartelito este hay una moneda. En la chimenea hay otra moneda. Y en este barril de aquí, o lo que sea esto blanco que está al lado del barril marrón, hay otra moneda. Vamos a entrar al hotel. Hablamos con Beatriz. Hola. ¿Ya se retira? Buenas noches, Beatriz. Me han dicho que encontró un reloj de pulsera a la entrada del parque. Oh, ese cachivache es suyo. Eh, no, de Gerard. Lo perdió paseando y me pidió que lo buscara. No me extraña, el pobre Gerard perdería la cabeza si no la tuviera sujeta a los hombros. Bueno, aquí tiene el reloj. Sabía que no podía ser de usted. Es demasiado elegante para llevar una antigüaya como esta. Muchas gracias. Venga, que tirada de caña ahí de la vieja. Ah, sí, por curiosidad, ¿no ha visto a Raymond por aquí? ¿Raymond? ¿Se refiere al flacucho con boca de esturión? Sí, ese, ese. No, hoy no ha venido por aquí. ¿Saben? Dice que, pese a los modales que tiene, el tal Raymond es un poquito calavera. Seguramente estará en Cramps. ¿Lo he buscado ahí? En Cramps, no, pero creo que me conviene acercarme. ¿Le importa dejar abierto un poco más? Oh, no se preocupe, profesor. Ha llegado otro huésped y estoy arreglando su habitación. Además, mi puerta siempre está abierta por un caballero tan gallardo como usted. Otra tirada de trastos. Eh, no, 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 no. Como dice el profesor Raymond, seguro que está en Cramps. Ah, sí, cierto. Ah, vale. Vale, 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 vale. Creía que tenía un puzzle ella, pero... Vamos a hablar con Gerard. Oh, ¿has encontrado mi reloj? Por supuesto, ayudar al prójimo es el deber de todo caballero. Y hablando de ayudar, seguimos preocupados por el paradero de Raymond. Vamos a seguir buscando. Si eso es curioso, para lo pequeño que es el pueblo, a veces cuesta dar con la persona que buscas. Es como estar dando vueltas en un laberinto. Hablando de laberintos, ¿conoces este puzzle, hijo? La verdad es que tenemos... Venga, el turrón. Cuarenta y siete, ladrón a la fuga. Un ladrón misterioso está intentando dar esquinazo a la policía. Una flecha indica el punto por donde ha entrado en el barrio. Vale. Este caco tiene un método de huida muy particular. Nunca vuelve sobre sus pasos ni se da la vuelta. Además, en los cruces siempre gira a derecha. O izquierda. Como ves en el mapa, este barrio tiene muchas salidas marcadas de la A a la G. De estas salidas, ¿cuál no podrá alcanzar nunca el ladrón? Nunca vuelve sobre sus pasos ni se da la vuelta. Vale. O sea, a la G puede llegar. Claro, la historia es que nunca podemos ir recto. Al A a la F podemos llegar. La C está descartada, pero es que la D también. A, B o E. No, a la E sí podemos llegar. No, a la E. No, a la E. No, a la E. No, a la E. Pues no se diga ni a la B ni a la A No jodas Pues es la B La B, tío Puzzle 47, pues sí, es la B Es la B Este cuenta como bueno, este cuenta que lo ha acertado La B Que parecía la más obvia porque había un montón de calles que desembocaban aquí Como ves en el diagrama, si el dragón gira en cada vez que llega un cruce Las rutas que puede recorrer son fijas Según sus propias reglas, el desplazamiento nunca podrá salir por B Bueno, que no se queje, por lo menos tiene 6 rutas para poder huir Ah, ya se ve que eres espabilado, hijo Si andas buscando a alguien, lo mejor será que preguntes en el hotel o en Cramps Ya sabes que el hotel está justo al entrar en el pueblo Cramps está en la bifurcación de ese camino viejo que hay al norte de aquí Ya hemos probado en el hotel, pero preguntar en Cramps es buena idea, gracias Bueno, pues muchas gracias, me habéis ayudado mucho ¿No y de qué, caballero? Eh, nos dan una alfombra clara Ya lo ordenaremos, no os preocupéis Ahora nos dejan pasar Y nos vamos a la torre del reloj Que tenemos aquí, aquí los menores, ¿no es que no se van a dormir o qué? ¿Cómo va la cosa? Vamos a ver, aquí me parece que había monedas Creo que era esta ventana iluminada Sí, en esta ventana había una En la placa que hay en la izquierda hay otra Y en la piedra que hay en la derecha había otra ¿Hay más? Creo que no eso es todo Y el gato tiene puzle Y la chica también tiene puzle Ah, mire profesor, un gato Oh, ven mi chino, ven aquí gatito Eh, te apasionan los animales ¿No es así, muchacho? Pues tengo el puzle perfecto para ti No hace falta, hombre Cinco gatos pueden cazar cinco ratones en cinco minutos Teniendo en cuenta cuántos gatos se necesitan para cazar cien ratones en cien minutos Cinco gatos pueden cazar cinco ratones en cinco minutos Cinco gatos cazan cinco ratones en cinco minutos Cinco gatos cazan un ratón en un minuto Es lo mismo, ¿no? Cinco gatos pueden cazar cinco ratones en cinco minutos ¿Es lo mismo que decir un gato puede cazar un ratón en un minuto? No Cinco gatos La clave está aquí Está en la primera línea Porque o la solución es cien Que es la lógica Es la más fácil de pensar Cinco gatos Cinco ratones en cinco minutos ¿Cuántos ¿Cuántos gatos hacen falta para cien ratones en cien minutos? O son cien ratones O sea, perdón O son cien gatos O son cinco gatos Entonces la pregunta es ¿Cinco gatos pueden cazar cinco ratones en cinco minutos? Es lo mismo que decir ¿Un gato puede cazar cinco ratones en un minuto? No, puede cazar un ratón en un minuto No es lo mismo Pero cinco gatos pueden cazar cien ratones en cien minutos Cinco gatos cazan un ratón en un minuto Eso sí, cinco gatos pueden cazar un ratón en cinco minutos Teniendo eso en cuenta Cien ratones en cien minutos Hacen falta los mismos cinco gatos Cinco gatos Cinco gatos pueden cazar cinco ratones en cinco minutos Si la caza de ratones continúa cinco minutos más Lo normal sería que cazaran un total de diez ratones En otras palabras, los mismos cinco gatos del principio Conseguirían cazar diez ratones en diez minutos Y veinte en veinte minutos Es más bien cuestión de saber cuánto tiempo aguantan esos cinco gatos cazando Guay Excelente, Luke Fragmento del cuadro Y ahora hablamos con la chica Buenas noches Es hora ya de acostarme Pero tengo un puzzle nuevo ¿Queréis verlo? Chobre, claro Mil veces ¿Qué se supone que pone aquí? Has encontrado un papel en el que pone Raya es raya raya por mil Para convertir este mensaje en una frase normal Lo único que tienes que hacer es rellenar los huecos marcados con raya Con una letra del alfabeto ¿Pero qué letra será? Sea cual sea es la misma letra para los tres huecos O sea, tenemos que acertar una letra No es alfabeto No puede ser números romanos No pueden ser números romanos Porque si no, no pondría mil Está claro Pondría e Claro, ya lo tengo Ya lo tengo No son números romanos Son abreviaturas métricas Un metro O sea, m es mm por mil Es decir, un metro son mil milímetros Lo cual no funciona con los mililitros Ni con... Porque sería ml En la abreviatura M es mm por mil La solución es La m Exacto Un metro M equivale exactamente a mil milímetros mm ¿Qué os ha parecido mi puzle? Porque lo he acertado de chiripa Porque estaba pensando en que en los números romanos mil era m Y entonces es cuando me ha salido todo lo demás Pues por haberlo resuelto os voy a contar un secreto Dicen que hay un monstruo que se come a la gente en la torre Por eso nadie se acerca No me quiero la tontería esa del monstruo Pero sí creo que la torre es un sitio peligroso Si vais allí, tened cuidado Librería Leighton Aquí creo que ya lo tenemos todo Así que nos marchamos a la bifurcación Vale Y ahora esta puerta está abierta Esto es cramps Primero de todo Vamos a ver Las monedas Vamos a ver Vale Aquí una piedra que hay en el suelo Vale Una de las ventanas que hay al fondo Por el lado izquierdo Y esta ventana de aquí arriba Sí, el balcón Correcto Concretamente el balcón Vale De la ventana arriba a la derecha Esas son todas las que me aparecen aquí Hablamos con Tony Que debería de tener un puzzle ¿Estáis buscando a Raymond? Claro que sí Seguro que lo estáis buscando Sí, señor Yo andaría con cuidado por ahí Las calles son peligrosas de noche Muy peligrosas, ya lo creo ¿Cómo se te ocurre pasearte con el crío? Eso es muy peligroso Te voy a tener que castigar Por ser tan insensato Un puzzle te voy a poner Y me lo resuelves, ¿eh? O no, chaval No te flipes Laberinto numérico Me cago en mi vida ¿Esto qué es? Atrévete con este laberinto numérico Empieza por el 2 del centro Desde ahí debes alcanzar Una de las salidas Marcadas A De la A a la D Estas son las reglas Puedes moverte el número de casillas Indicado en la casilla en la que estés Puedes moverte en horizontal Y en vertical Pero solo en una dirección a la vez Para terminar tienes que caer justo En una de las casillas de salida Pero por el amor de Dios Que esto es una locura Rodilla la casilla a la que llegaría Es decir Esto es Empezamos aquí, ¿no? Y dice 2 Entonces contamos Por ejemplo 2 a la izquierda ¿No? Podemos movernos hacia arriba Hacia abajo ¿Vale? Lo que pasa es que aquí Dibujar no nos va a dar mucho el follón 2 a la izquierda Entonces nos dice que es un 6 Por lo tanto tendría que ser 6 arriba 6 abajo O 6 hacia adelante En principio deberíamos de cambiar de dirección Puedes moverte Pero es una dirección cada vez Para terminar No debería de ser Hacia el mismo lugar Dos veces Pero bueno No lo sé A lo mejor sí Pero por ejemplo Hacia la izquierda Ya sabemos que no es Porque 6 No podemos contar En ninguna dirección Doy por sentado De que no podemos Volver sobre nuestros pasos Pero tío Esto es mortal De necesidad Aquí es un 4 Vale Yo creo que La historia es que No debemos de caer En los números grandes Porque por ejemplo 4 1, 2, 3, 4 1 4 Fua chaval Fua chaval Y claro Al revés No, 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 no Al revés se puede hacer Al revés se puede hacer Claro que sí La única Nos ha dicho Claro El truco es hacerlo Al revés No hay que hacer El laberinto El truco es hacerlo Al revés En vez de empezar Desde el 2 Y volvernos Y volvernos Y volvernos Absolutamente Tarumba Hay que hacerlo Al revés Nos dice Para terminar Tienes que caer Justo en una de las casillas De salida Por lo tanto Lo que nos está diciendo es Para entrar Para entrar en A Nosotros necesitamos Que una de estas No podemos girar En mitad del camino Por lo tanto Aquí nos dicen Imaginamos que caemos aquí En el 2 Y decimos 2 hacia arriba Nos pasamos ¿Vale? Entonces Borrar 4 hacia arriba Nos pasamos Aquí tendría que haber Un 2 para entrar Aquí tendría que haber Un 3 para entrar Y aquí tendría que haber Un 4 para entrar En todos los casos Nos pasamos Aquí 3 nos pasamos 7 nos pasamos 6 nos pasamos 5 nos pasamos Y aquí sería 3 nos pasamos 2 lo clavaríamos 2 No llegamos 2 no llegamos Y con la C Sería 3 nos pasamos 4 nos pasamos 2 nos quedamos cortos 2 nos quedamos cortos Es la B Es la B Seguro Porque nos tenemos Que salir del cuadrado Por eso tenemos que Y además tenemos que Caer justo No es que nos pasemos De largo Que sí Que habrá un laberinto Que lo podrá sacar Pero es más fácil Hacerlo al revés Como la mayoría De laberintos Muy bien La respuesta es B Observa la ruta Este laberinto parece difícil Pero si sigues la ruta Hacia atrás Verás que B Es la única salida Fijaos además Lo complicado que era Porque es 2 2 3 1 4 Cruzamos 3 hacia abajo Luego vamos 3 Caemos en un 4 4 Luego 2 Luego el 3 3 arriba 3 Cruzamos 2 para abajo Y luego hay un momento Que incluso volvemos Que volvemos Desde el 3 aquí Volvemos a pasar por el mismo sitio Que no nos lo habían prohibido Pero al final Teníamos que caer en este 2 Para irnos a la B Gua que hijo de puta este Ya sabía yo Que darías con la solución Un tío listo como tú Ya sabía yo Que lo resolverías Bueno Clombs está junto ahí Pero el crío Ya tendría que estar Ya tendría que estar en la cama Es tarde Si señor Y si la torre Vuelve a hacer ruidos Que Tú hazme caso profe Y volvemos al hotel Hacedlo por mi Volvemos al hotel Ah nos están dando objetos Como hemos terminado ya Lo del perrete Lo del perro mecánico Pues ahora ya Nos están dando ¿Qué es lo siguiente Tenemos que hacer? Sí ya Entrar en el En el bareto Una nueva pantalla Por fin Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Voy para allá Voy para allá A ver En el cuadro Que tiene un marco azul Hay una moneda En el taburete En el taburete En el que está más centrado El que está más a la izquierda Y Donde haya Separar Donde haya Donde haya Joder Oh Mira Encontré un puzzle secreto Buscando la moneda Manda cojones Ah no, no, no Lo que nos ha mostrado No, no, no Está ahí la moneda Lo que nos ha mostrado Es el puzzle oculto Oh, qué bueno En la estantería Superior de la imagen Tienes tres vasos De zumo Y tres Vasos vacíos Tu objetivo Es ordenar Los vasos De forma que Queden como En la estantería Inferior Asumiendo que Solo puedes mover Un vaso Cada vez Y que lo tienes Que hacer Todo a mano ¿Cuántos vasos Tendrás que coger? A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Estoy tonto O es solamente uno? A ver Lo que nos está diciendo aquí Es el típico puzzle De mover De mover vasos A derecha e izquierda ¿No? Entonces Este Este vaso Lo muevo aquí O este vaso Lo muevo aquí O este Lo muevo aquí Tal cual Pero Lo que nos está diciendo es Tu objetivo es Ordenar los vasos De forma Claro Aquí la palabra Trampa es ordenar Los vasos De forma que queden Como en la estantería Inferior Y la pregunta es ¿Cuántos vasos Tendrás que coger Con la mano? ¿Vale? Lo único que tienes que hacer Es coger El segundo vaso Y Ver Vertir Vertir el contenido En el quinto Y ya lo tienes Es uno Y lo dejas clavado Solución Uno Es que vamos El que no me jodas ¿Cómo se suena? Boom Ah, entonces el perrete No solamente nos muestra Las monedas Muy bien Vierte el contenido Del segundo vaso En el cuarto Y vuelva a poner El segundo vaso En su ubicación original No, en el quinto Aquí está mal Vierte el contenido Del segundo vaso En el quinto No en el cuarto Esto está mal Y vuelva a poner El segundo vaso En su ubicación original De este modo Solucionas el puzzle En un solo movimiento No tienes que moverlos Intercambiando las posiciones No lo puedes levantar Y volcar el contenido No sé Me ha parecido muy lógico Ha sido muy fácil Vamos a ver si encontramos más Vale Quieto Entonces se supone que era Estoy buscando La moneda que me falta Que se me ha perdido He leído el mostrador Y yo me estaba yendo A la barra El mostrador es El mueble este de aquí Vale, vale, vale Vamos a hablar Con Cramps Que va a ser Subar Por eso le llama así ¿Qué hay? ¿Caras nuevas? ¿Qué va a ser, jefe? Oh, no he venido A consumir nada Gracias He venido a preguntar Sobre cierto asunto Que no quiere nada Pues sí que es usted raro, jefe En fin ¿Qué quería preguntar? Raymond El barquero de la mansión Rainhold Está desaparecido desde el mediodía Lo hemos buscado por todas partes Sin resultado Es como si se hubiera esfumado Crouton me ha hablado De un extraño anciano Que merodea por el pueblo ¿Por casualidad sabe usted Algo de dicho individuo? ¿Un viejo? Ah, sí La historia esa Ha oído hablar de él Si tiene información Le ruego la compartida No importa con nosotros Ya veo Que no es de por aquí, jefe No puedo permitir Que vaya por ahí Contando historias raras Sobre Saint Mister Aunque claro Si le gustan los puzles Y eso A lo mejor cojo Y acabo confiando en usted Vaya jefe Veo que ha resuelto 30 puzles Mira Esto era otro bloqueo Aquí teníamos que llevar 30 puzles resueltos Venga Que voy a cantar Como un canario Sé de un tipo Que jura y perjura Que ha visto A un viejo raro Deambulando por ahí El tío que digo Se llama Prostiuto No sé cómo se pronuncia eso Prostiuto Es así Pequeñajo Pero el tío come Como una lima No para de jalar ¿Y sabe dónde podemos Encontrar ese tal Prostiuto? Pues esta hora Lo más seguro Es que esté En casa Liquidando Todo lo que tenga En la nevera Vive en el camino Que va Hacia el norte Desde aquí Cuidado Que no le confunda El sombrero Con un helado O algo Que es capaz De comérselo Bueno Se han dado Información Hablamos Con Este pavo De aquí Buah Qué feliz casualidad Tengo un puzzle Muy difícil Entre manos Un hueso Muy duro De roer Y es posible Que esté relacionado Con el caso Que está Usted investigando ¿Qué me dice? Anímese a ayudar A un compañero detective Me temo que ha habido Un malentendido Yo no soy detective Ajá Esta era una misión secreta En una misión secreta ¿No es así? Tal como sospechaba Ya que somos Compañeros de fatigas Le dejaré echar Un vistazo A este puzzle Los peluqueros Es de Es de Diez picaras En un pueblo Hay dos peluqueros No hay ningún Otro pueblo cerca Así que Todos los Que Viven En él Van al pelu Van a un peluquero O al otro Mira a los dos caballeros En cuestión Y responde ¿A cuál acudirías Para que te cortara El pelo? Obviamente Es muy fácil Obviamente Iría al que tiene la cabeza Hecha un auténtico desastre ¿Por qué? Porque él mismo No se va a cortar el pelo Quien le corta el pelo Es la otra persona Por lo tanto El que lleva el pelo Hecho una maravilla Que es el B Se lo ha cortado el A El A es el que corta bien el pelo El B El B Lleva la cabeza Es un desastre Es un desastre Porque el B Corta el pelo De puta pena Así que Yo iría A la Este Es muy divertido Es muy sencillo Este ha sido un caramelito De puzzle Esto ha sido regalado Eso es En el pueblo Todos se cortan el pelo Con uno De estos dos peluqueros Incluido ellos mismos Porque tampoco pueden acudir a nadie más Y como no sería muy normal Que se cortaran el pelo a sí mismos A no ser que se raparan con una maquinilla Pero no nos vamos a salir del puzzle El peluquero con el peor corte Debe de ser el mejor de los dos Ajá Lo ha resuelto Es extraordinario Ni siquiera yo habría encontrado la solución No era tan difícil Pero pasemos a un asunto más importante ¿Ha visto a Raymond últimamente? Cuantas incógnitas, ¿verdad? En cuanto se resuelve una Aparecen más Dice que quiere vérselas con más puzzles Muy bien Voy a dar una pista muy valiosa Voy a la casa de la Yaya en Ignina No puedo decir más Mi instinto detectivesco Me dice que se están desarrollando Un caso nuevo en estos momentos Ya nos veremos por aquí Ya sabemos que En casa de la Yaya Pues solamente están los puzzles Que no Resolvemos a su debido momento Por lo tanto No debe de haber ninguno ahora Bueno, pues nos han dado Nos han dado pase libre Y deberíamos de ir Ahora Al mercado ¿En vez de que el mercado Era yendo a la izquierda? Sí Aquí Vale, vamos a por las monedas Tenemos Una en el barril izquierdo Otra En el jarrón de la derecha Claro, ahora está el mercado Está todo destartalado Y en la caja esta O lo que sea que hay aquí Tenemos otro Y tenemos A dos personajes La abuela que siempre señala A la izquierda Este A Agnes Me parece Como se llamaba la señora Sí que estáis levantados Hasta tarde Os gusta eso de jugar A los detectives Ya que os gusta tanto Esto de los misterios Echando una mano Con este puzzle El ladrón de pescado En un momento de despiste Alguien te ha robado El pescado que tenías Para la cena Solo hay tres sospechosos Tres hermanos Que estaban en la escena Del crimen Y esto es lo que Lo que declaran Esto me mata Yo Sí Me lo comí yo Y estaba rico Yo vi A comérselo Con mis propios ojos Ni Ben y yo Nos comimos el pescado Uno de estos tres hermanos Está mintiendo Pero ¿Cuál? Ah, esto es fácil A ver Uno Tenemos A ver Vamos a ver Uno de los tres hermanos Está mintiendo No tenemos que saber Quién se ha comido el pescado Tenemos que saber Quién está mintiendo Entonces Si la narrativa fuera A dice la verdad B dice la verdad Y C miente Tiene toda la lógica del mundo Yo sí Me lo comí Y estaba rico Es decir Se lo comió el A Y dice la verdad Vamos a suponerlo B Yo vi a A Comérselo con mis propios ojos Es decir Se lo comió A Y B lo vio Dos verdades No entran en contradicción Y C dice Ni B Ni Ben y yo Nos comimos el pescado No Pues entonces Entramos en contradicción Oh Si me lo comí yo Y estaba rico Yo vi a A Comérselo con mis propios ojos Ni Ben y yo Nos comimos el pescado No lo entiendo Es que las tres frases Las tres frases Dan una Dan coherencia a la historia Dice Yo sí Me lo comí Y yo Y estaba rico Yo vi a A Comérselo con mis propios ojos Ni Ben y yo Nos comimos el pescado Lo cual está deduciendo que Es que Si C miente Coño Yo ya quería que era el C Pero ahora ya entra en duda Es que Si pongo una de las frases Como que es mentira Si el A miente Si el A miente B miente ¿Dónde está el truco de esto? Podría ser que el B Podría ser que B mintiera Dice Yo sí me lo comí Y estaba rico C dice la verdad Ni Ben y yo Nos comimos el pescado Lo cual es cierto Porque se lo comió A Pero B si miente Dice Yo voy a comérselo con mis propios ojos Si miente No lo vio Pero puede ser que se lo estuviera comiendo De todas formas Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Salimos Sí, sí Vale, vale Lo que tú me digas Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Vale, ya llevamos Una horita De De vídeo Que lo que no quiero Es equivocarme Y perder picarats Vale No es por otra cosa Es que La narrativa de Es que como no lo vio No me cuadra No me entiendo No, no Voy a mirar La solución ¿Cuál es el número? 53 53 53 C El C Es el que miente Pues no tiene sentido Es lo primero que he pensado Pero no 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 tiene sentido Pues me lo expliquen Pues me lo expliquen Me lo expliquen por favor Qué hijos de puta El mentiroso es C A y C se repartieron Tus cenes Se las amparan A tus espaldas La respuesta es Es bastante evidente Cuando te das cuenta De que Si A está mintiendo B tiene que estar mintiendo También Hasta ahí ha llegado Y lo mismo ocurre Cuando presupones Que B es el mentiroso Por lo tanto La única posibilidad Es que C sea El que esté mintiendo Y esto solo encaja Con la situación Si C también Se comió algo de pescado Esto es La navaja de Ocam En toda su magnificencia La solución más simple Suele ser la correcta Que es otro de los principios Y luego está la otra Que es cuando eliminas Todo lo posible Era pensamiento lateral Eran dos personas Se lo estaban comiendo Por eso Ahora lo entiendo Decía Ni B ni yo Nos comimos el pescado Claro Si él miente Significa que él Sí comió pescado Vale Tenía muy mala leche Este puzle Y se podía haber Interpretado de varias maneras Bueno Anda Lo has resuelto En un periquete No, no, no Me ha costado Y yo que te tomaba Por un lechuguino De ciudad Las apariencias engañan Como recompensa Te voy a decir La buena aventura Vaya No pinta bien Veo una serie De contratiempos Durante tu estancia En el pueblo Sorpresa Andaos con cuidado Los dos Televisor Para Luke Para que se ponga la consola Y se eche una partida La play 4 Vale Nos quedaría un puzle más Que sería La del Tieste del delantal Con esto Terminaríamos Esta pantalla Entonces Vamos a terminar Este Hacer un puzle más Ahora el de estos largos Y me matas Tiene que ser un horror Esto de andar Investigando a estas horas De la noche ¿Qué me dicen De un puzle Para romper un poco La rutina? Pues es que no hacemos Otra cosa Que romper la rutina Tengo uno perfecto Para la ocasión Oh Este está guapísimo Este es del monstruo Ah El del monstruo Está guapísimo Este está guapísimo Bueno Dice Oh no La villa está en grave peligro Mientras tú lees esto Tranquilamente Un feroz monstruo Acecha Saint Mister Acaba con él Apuñalándole en el ojo Pero date prisa Por lo que más quieras Y ahora lo que tenemos que hacer Es Apuñalar Al monstruo En el ojo Como podéis ver El dibujo Está muy bien pensado Porque Todo Está lleno de ojos Que son ventanitas iluminadas Que parecen ojos Esto parece un monstruo Esto parece un monstruo Esto parece un monstruo Esto parece un monstruo Pero claro Para empezar Te dice que Le gol Que dispares Este es que me acuerdo Porque este me encantó Este me acuerdo perfectamente De este puzle Y Y Y claro La cosa es que Hay dos ojos siempre Es decir Esto es lo que parece más un monstruo De todos ¿No? Así que hay Los ojos así Incluso así un poco achinados Que No son ventanas iluminadas Sino que realmente parecen ojos ¿No? Pero claro Tienes dos Apuñalala en el ojo Bueno Si nos fijamos bien Si nos fijamos bien Y rotamos la pantalla Esto habría que girar la pantalla Para verlo bien Todo lo que es la luna Perdón La luna Es el ojo Y todo 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 lo que es El cielo nocturno Es un monstruo De hecho Aquí tenemos Una pata Tenemos las garras Que están dibujadas O contorneadas Con los picos De De las De los tejados Luego aquí tenemos Otra garra También con los picos De los árboles De las copas de los árboles Esto sería la boca Este árbol de aquí Haría lo que es El contrapunto de la boca Y el ojo Sería la luna Digamos que está mirando Hacia abajo El monstruo La espalda está En la parte superior Y el monstruo está aquí Así que Este Es donde habría que apuñalar Este puzzle me encantó La primera vez que lo vi Porque le tuve que dar Muchas vueltas Hasta que al final Caí El de estos que le están dando vueltas No lo entienden No sabe dónde está el truco Ahí viene Ahí el dibujo ya está mejor Mejor dibujado Mejor hecho Bien hecho Se había escondido En el cielo nocturno Pero no le ha servido de nada Tú le has dado su merecido Sí El puzzle está chulísimo Chulísimo De imagen escondida Ala Se han zampado el puzzle En dos bocados Por así decir Se está haciendo de noche Tengan cuidado Con el secuestrador Que anda acechando por ahí Que no les vaya a pillar Como a ovejitas descarriadas Otro fragmento del cuadro Tenemos que tener ya un montón Al igual que habitaciones Bueno pues Unos cuantos puzzles Que hemos resuelto A partir Bueno A partir de este episodio No Hasta el Este es el cuarto Hasta el quinto Los puzzles Irán más o menos Rapiditos Luego a partir de ahí Ya los puzzles Irán más espaciados Habrá más historia Y menos puzzles Tendremos que Antes o después Tendremos que empezar A ver escenas Y ir cerrando un poco La narrativa Pero bueno Llevamos 61 puzzles Llevamos la mitad exactamente De Y son 9 capítulos Más o menos Así que Todavía queda bastante Por explorar Lo vamos a dejar aquí Gente Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Al profesor Leighton Y la villa misteriosa Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Más o menos